... ... Te vas a cagar, Marta. Estás poniéndote el peligro. Y cagado con palomas. Y cagado con septiembre, invierno, primavera, otoño y orano, los cuatro continentes. Y los cinco continentes. Aquí está África. Por allá tenemos Oceanía. Ásia, que da por los continentes. América, que es justo una vista desencaneada hacia la montaña del Prato, América. Y la parte del medio es el robo. Ahí está el cohesión humano y ahí está el papa celular de la mesa. Este señor es don Luis Utsch, el tercer dueño de la hacienda capital del África. Este señor entró a la hacienda en el año 1905. Y él era el tercer dueño de la hacienda. Él era el 60... tenía... Era el 60 por ciento de él, el tercer dueño de la hacienda. Tenía varias líneas de él, de los propietarios de él. Entonces, era gente importante. Ustedes han ido a la cascada. Hay una planta de eléctrica traída por este señor, Juan Luis Utsch. Esta planta de eléctrica trajo Estados Unidos y Alemania. Suiza. Sí, Suiza, ¿no? Viajó en barco hasta el Perú y del Perú trajeron mulas. Partes por partes trajeron la planta. Y por primera vez, Patosí, trajo la izquierda. Es claro que no lo pierdo. Algunos cuadros religiosos. Ahí está tenemos la de San Pedro, que es el que miran a la de San Pedro. Se puede comer a la izquierda o derecha, a los 12 kilómetros. Es como la moralista más grande, ¿no? Los espejos son traídos de Venecia. Son desistados. Los pueblos son desistados. Acuérdate de losiectricos. Por aquí, por aquí, la pintura. Mucha patria. Con esta Mazeta de Luis Utsch, el Embril, con una ropa auténtica del noro de Patosí. Yureña se llaman. Esta es la ropa. Pero llaman los adornos de con sus patas. Los tamores, los aromientos, los topos, el cintrón y los zapatos adornados con su pata. Y es el gusto de ello. y es una colección de tazas, que es una colección de obra de doña Lili, y en este lugar, doña Lili es la nieta de Luísos, del tercero año de la ciencia. Que guapa. Ya no, ya no viene, ya pasaron dos años. Tenemos una balanza de 1882, ahí se pasaba un bol de plata y iba a suponer la estructura. Guapa. Guapa y esa, listo. Esto le va a faltar mejor. Paso, paso. Tu ya me dices, ¿cuántas veces vienen todos? Segunda vez ahora, sí. ¿Segunda vez tú? Sí, sí. ¿Tu esposa primera vez? Sí. Sí, yo primera vez que estoy aquí. No, la anterior vez dice que ha venido con la otra. Sí, vino con una... Una rubia, ¿no? Una rubia, ¿no? Una rubia. No, este es el cuarto del nido. El nido, ¿por qué se llama nido? Porque al lado fue una habitación de la segunda dueña de la hacienda de Dominga Paloma. A ella le gustaba recibir aquí a sus huestes, por eso para ella era un lugar alojedor. Tanto frío, ¿no? Entonces, fíjense, las paredes están hechas con adobe, con grosor, muy grueso, casi un metro. Esto es un metro y veinte, ¿entiendes? Por ahí. Y es frío. Y es frío. Este es un barguel español del siglo XIX. En las casas coloniales en Potosí, la mayoría de las rubillas tienen estos pagones, pero no la van a conocer. Esto traían de Europa, generalmente. Y aquí se guardaron las joyas más preciadas, más importantes, ¿no? Cartas de amor, más o menos, también, que mañana es día de la primavera, ¿no? Sí, mañana es día del amor. El nido falleció aquí. Falleció aquí. Ella se hizo cargo de la agricultura, de la heladería, de todo. Se dice que sufrió mucho, ¿no? Pero ella hacía medicamentos naturales y hermosas medicinales, por aquí tenemos su bótica de doña Lili, ¿no? Y la alfombra que están utilizando es original. Sí. Y esta cámara es estilo portugués. Con figuras del monstruo. ¡Wow! Y confuyo, además. Confuyo y... Era pájaro el que coge, ¿no? Pero lo puso con chanchito. ¡Ah! Sí. La alfombra. Sí, la alfombra. Vamos a ver la biblioteca. Guapa. Guapa, la señora. Guapa. Es calcabricana, ¿no? Sí. Guapa. Cinco mil libros que están codificados aquí por don Arturo Noitrón, que es historiador de Copací, que también ha asumido un nuevo cargo en la Casa de Lucinar de Moneda, ahora el director de la Casa de Moneda. Él es el que ha elaborado todos estos libros. Bueno, acomodado, ha codificado, pero hay mucha historia. Tenemos aquí el primer diccionario de la lengua castellana. Una colección de un poeta francés, Voltaire, ¿oíte la colección de Voltaire? De Voltaire. Sí. Sí. Historias mexicanas, historias turquías, filosofías, libros religiosos. Estos son los libros más sistémicos. Los que se han denominado en los libros, los que se han denominado 1.600 y 1.700. Guau. ¿Cómo hacen para conservarlos también? Lo bueno es que aquí en esta parte no hay humildad. Ah. ¿Todo se conservan los libros? Claro, sí. Este es el de la RAE, lengua, que es la Real Academia de la Lengua Española. Este es el de la RAE. Se dice en la historia que el mariscal Antonio José de Sucre vino a esa hacienda con 1.500 hombros, y el dueño de la hacienda le dio este lugar para que se repose durante dos semanas. Después del mariscal que fue el Chupsaki, que actualmente es Sucre, se encontró con Simón Bolívar y desde ahí fundaba una nueva república odio. Entonces el mariscal se posaba aquí. Yo me imaginaba que el mariscal era grandote, robusto, ¿no? En esa época era pequeño. Simón Bolívar también. Fíjense, este es un pie pequeño de una española, pero donado en plata. En esa época fundaba la plata. Vestidos con hilos de plata, con hilos de oro. Era interesante en esa época. Y estos son de las botas. De las botas, exacto. De arriba que vamos a ver. Y aquí dos mios. Son dos reales. Yo quinto, dos reales. Ah, usaban reales. Utilizamos reales. Claro. Sí. Que con el tiempo se... Esto es una riquia. Sí. Y esta es otra pintura que también se encontraba aquí. ¿Cómo es? Jesús criticaron los ángelos y los demonios. ¡Oh! ¡Ah! ¡Claro! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Ay no! ¡Qué impresionante! Y esto lo encontraron aquí. Sí. Don Arturo... Don Arturo es el investigador aquí, ¿no? Es impresionante. Yo fui el orgullo. Eso sí es impresionante. No. No. Debería a mí, ¿no? ¿Qué tal? Los muebles. Y mira, y estos son precondidos, ¿no? Sí. Cuando donde hay una cascada más arriba, tendremos unas ruindas de los incas. Ahí están los caballos. Sí. Bueno. ¿Verdad? 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 Esta es la ruina de los caballos. Esta es la ruina de los caballos. Se llaman los cobraceros de Colibia. Estos estudiaban los primeros presidenciales del gobierno. En el caso de Sina Normandos, el presidencial del proceso. Pero ahí es el centro de los colibios. ¡Wow! Ahí están las mismas armaduras españolas. Sí. Pequenos. No. 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 Por aquí no puedo tratar la cultura de los hermanos de la guerra de los dependientes. Un gritar para la guerra de los dependientes. ¿Qué pensabas? ¡Uff! ¿Tenía nada? Ya rinco. Pero los creadores de esos que no lo preservaron, han destruido todo. Igual estamos viviendo aquí, ¿no? Sí, porque la gente no sabe ganadería, no sabe nada. Y la gente que sabe es rechazo. Y todo va a dar. Es una capilla de la Hacienda, la más antigua de la Hacienda. ¿Dónde está ahí, parado? ¿Cómo se llama? ¿El Maquito? Es en las llumbas. Desde el orino para los campos. Maquito no sabe de nada. Abajo. Es otra cosa, ¿no? Bien. Pero él se ha enamorado mucho de este lugar. Pero claro. Bonito ese. Es para enamorarse. Esta Hacienda fue fundada por el fundador de Potosí en 1545. Wow. Se fundó Potosí. Y fundó esta Hacienda en 1551. Wow. Juan de Pendones, el fundador de Potosí. Juan de Pendones. Con los Pendones, esta Hacienda estuvo 100 años. Sí. Y vendió a los Lizaras Ulinares, Marqueses Fiortali, de una finca que hay camino a Sucre en la Pampa de la Quisana. O sea, quedan españoles, ricos, mineros. Con ellos ha estado con los Lizaras Ulinares, Marquesi Hortali, 260 años. Wow. En los últimos 120 años con mi familia. Y. Mi abuelo compró esta Hacienda porque prosperó mucho en minería. Y. Sí. Hizo la planta hidroeléctrica. Ah, fue su abuelo que hizo la planta. Construyó la planta hidroeléctrica. Ya. Y aquí, ¿qué hacían en la Hacienda? Bueno. Todo era pues con burros, caballos y bueyes. Hacían pues, graban maíz, papas, cebada, trigo para las niñas. Y queso y leche. No, no había pues vacas. Ah. Vacas lecheras. Ocas. Ocas. No. Y sus vacas de dónde vienen. Es vacas son pues de esas holandesas. Bueno. Trajimos de Cochabamba. Los padres de él eran granjeros. De leche de vaca. Claro. Compramos las vacas en Cochabamba, mis tíos. En el año 60. Y bueno, ahora ya tenemos las vacas, ¿no? Ya no hay necesidad de toro. Todo es pilborita. Sí. Incendación artificial. De Wisconsin de Estados Unidos. Él es de Wisconsin. Nos llegan el semen. Ah. Congelado. Ah, vale. En termos a 70 grados bajo cero. Claro. Wow. Que lo tienen muy frío. Distribuidos en cara de huevo. Vienen acá. Ya cuando una vaca está lista, se entibia a 36 grados y le aplica. Sí. Bueno. Si al mes la vaca está inquieta, quiere decir que la vaca, la vacuna no funcionó. Pero si al mes la vaca está tranquila, con sus ojos y sueños, quiere decir que la vaca no funcionó. Así que tenemos, ya no es vacas todos en inseminación artificial. De Wisconsin, imagínate. Ya no hay toro, eso, ¿cómo? No. Sí, bueno. Hay toros en Wisconsin. En mi granjero. Sí. Tenemos unos años de, unos años con toro. Claro. Y luego quitas el toro. Claro. Y lo pones en inseminación para mezclar la raza. Actualmente en el mundo, donde está la mejor raza Holstein le hiciera, en Estados Unidos y el Canadá. Ni Holanda, ni Europa, nada. Los mejores toros tienen que estar juntos. Sí. Ni en Suiza. En Wisconsin tenemos Holstein. En Suiza. Ya. Aquí tengo vacas brown suis. Ahora escuchas, ya. Brown suis, ya. O sea, parro suis. Ah, ahí tenía unos brown suis. Son muy, muy, muy fuertes. Las vacas brown suis son muy fuertes, muy resistentes. Ah. Y comen todo. Parcial en los herros. Todo comen. Todo le sirve. Un animal muy fuerte. Entonces, a las vacas Holstein le tenemos palvo para hacerlas más resistentes, ya. Es todo un arte, pues. Sí. Lo es. Ya. Y como en todo, que a las seis de la mañana se ordeña. Sí. Every day. Every day. No hay sábado ni domingo. No había vacaciones. No hay vacaciones. No había vacaciones. No había vacaciones. No hay vacaciones. Cuando yo crecí de niño, no había vacaciones. Bueno, usted sí. Todos los días a las cinco de la mañana, antes de la escuela, ordenando las vacas. Claro. Bueno, aquí ha estado el embajador americano, Green Lee. Sí. Me hablaron que llegaba a las cinco de la tarde. Lo estere. Pasaron. Tomaron un café. Hasta la cena, ¿no? Un whisky. Y charlando me dijo. ¿A qué hora ordeña usted? Seis en punto de la mañana. Señor embajador. A las seis en punto, toquenme la puerta. Quiero ir a ordeñar. Yo soy granjero. Le toqué la puerta. Cuatro, cinco. Y su overall, sus golpes. Todo. Le quito pues. No. Fue. Le enseñó a ordeñar. Graduó la ordeñadora. Ya. Y después, le ordeña. Vamos a secar los pezones de las vacas. Le traigo. Le traigo. Ahí tengo unas toallitas higiénicas. No. Periódico. Le traje periódico. Cortó con su cortapluma. Y con periódico secó. Este es el mejor para secar los pezones. El papel del periódico es lo mejor. Yo soy granjero. Estuvo ahí hasta las nueve de la mañana. Y ahora secó. Agarró el filó. Fue al filó. O sea, apartó la paja. Y metió su cabeza ahí. Y empezó. Olía por lo que iban a comer las vacas. Huele a cerveza. Está excelente. Bueno. Y ya a las ocho por ahí. Uno de mis tractores salió. Lo hizo para acceder. Disminuía. Y lo llamó a su hombre de seguridad. A su chofer. Como Maquibet. Oye, el motor. Escucha. El embajador. Escucha el motor. Agarró su desentornillador. Puso en el pistón uno. El número tres está descalibrado. En un ratito su mecánico. Su hombre de la policía que lo cuidaba. Destapó el motor. Y calibró con un gase. En un ratito arreglado. Mi gente acá. No podían creer. Que un granjero. Que hacía arreglar tractores. Que os dañaba vacas. Sea embajador de Estados Unidos. Y me dijo. Después de haber trabajado en la granja con mi padre. La universidad. Fue nada. Fui buen alumno. Becado. Estudié diplomacia. Bueno. Después de haber trabajado desde mis trece años. Hasta mis dieciocho con mi papá. Ningún trabaja así es difícil. Es verdad. Y me regaló. Una cortapluma. No puedo decir. Cortapluma de hombre que sabe de herramientas de campo. Una belleza. Ahí la tengo. Con su hoja ancha. Todo. En un lado del otro es como fierita. Pero fina pues. Fila. Da gusto trabajar. Y su familia. ¿Dónde era? Mi abuelo era de Francia. Ah. De Ariel. Y. El minero rico. En 1880. Fue a. Arce. Anceto Arce. Era un hombre más rico de Bolivia. Dueño de la mina Pulacayo. Y fue a la exposición de máquinas a París. Y en la exposición de máquinas. Entonces. Ehh. De. Le pidió un hombre que le explique. Y de la. Bon Goffier. Que era de la fábrica. Le puso a mi abuelo. Él le había que explicar. Bueno. Una semana estuvo el ingeniero explicando a. A don Anceto Arce. Al mes, se embarcaron en Marsella. Y lo trajo a Pulacayo. donde trabajó seis años. Ganó mucho dinero con esa mina. No había ferrocarril. Todo había que sacar de Pulacayo, que es a siete kilómetros de Huioní. Todo había que sacar en Burros hasta Antofagasta. Todo. ¿Hasta Antofagasta? Claro. Sí, sí. Hasta Calama era Burro. De Calama después de 1900 a Antofagasta ya había tren. ¿Y cuántos años tiene usted? ¿Yo? Yo soy como las mujeres. Igual soy la verdad. Nací en el año 1940. Así que saqué cuándo. Mi cumbrancio es el 15 de octubre. ¿Cuántos años voy a cumplir? ¿80? ¿78? Voy a cumplir 78 años. Muy bien vivido. Oh, muy bien. Yo estudié en la universidad en Chile, en Santiago. Sí. Así que... Seis años menos que mi papá. Escúchame. Y bueno, internado en Chile, en el barro Falanés. Seis años internado. Y tenía mis amigos en el internado que tenía en casa en Niña del Mar. Así que fui ahí. Tenía yo 16 años. La primera vez que me subí a un buque de vela, a un yate de vela. Ay, yo pensaba que ibas a decir a una chica. Primera vez que me subí a un yate de vela. ¿Sabes qué? Hay cosas en la vida que no se sirve. Y después de hacer dice... Eso es la calle, claro. Se limpia la boca. Por eso no toco los temas. Ya. Bueno.